Merece, ¿saben por qué? Porque no solo con la familia ha sido bueno, Dios Con todo ha sido bueno, Dios Hay un motivo muy especial, rica, acción de gracias La vida no tiene nada La vida no tiene nada Levanta tu voz Rey glorioso Tú me eres digno Te adoras, Señor Una vez ¿Qué tal si hay aplausos? 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 Es por eso que quiero que estudie con más, Señor? Porque tú eres gran ¿Qué tal si hay aplausos? Jesús Canta conmigo Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Te adoras, Señor Tú eres digno Tú eres digno Te adoras, Señor Tú eres digno 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 No tengo como fallar Vale una pena que me estirió su papá Te amo con todo mi corazón Te amo porque es bien Y tus promesas es bien Alza tu voz Te amo, te amo Hoy yo le amo Que estará, sabes estará Para mí Te amo, te amo Hoy yo le amo Hoy un día tu rostro veré Una vez más y le amo Te amo, te amo Hoy un día Algo un día tu rostro veré Dígale para que es tu aso Fátima Hoy un día tu rostro veré Reflexo Y el mundo Y el mundo Y el mundo Tenemos que conocer Hay ciento Te amo Y el mundo Lo County Y el mundo Y el mundo Hay ciento Tú eres tío, adoración, adoración. Yo libre de Dios, dígale gracias. Tú eres grande, poderoso, tú eres tu amor. Es por eso que tu voz llora a creer, es por eso que no nos pensamos de adorarte. Y que tú has sido fiel, has sido fiel, has sido fiel. Y que tú has sido fiel, has sido fiel. Y que tú has sido fiel, has sido fiel. Y que tú has sido fiel, has sido fiel. Y que tú has sido fiel, has sido fiel. Pero no me ha dit, no sólo como la familia. Y o nos vemos en el que nos vemos en el que yo. Hay veces humanamente Pero aún así Dios es bueno A veces tarda la promesa Pero cumple No es por hablar mal Pero es la verdad Pero en cambio Dios Cuando cubrir algo Hay veces humanas esperan Pero llegará un tiempo Él va a cumplir sus promesas Aquí cojo que Dios cumple sus promesas Dios cumple sus promesas La gente se llama 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 Un siervo a mí me dijo Hace como once años O doce por ahí Hace once años Por ahí o doce Pero los que confiamos en Dios Él tiene buenos propósitos Pero hay un canto tan precioso Dios ha sido Eso canta Dios ha sido Eso levanta tu voz y canta Dios ha sido Eso levanta tu voz y canta Dios ha sido Dios ha sido Pública muy bien Dios ha sido Amén Amén Tú siendo malos padres Cuando te pido el calco, te pido el pan, te pido el agua y te pido el agua. ¿Cuánto más que Dios te pide que te pide? Si te pide el defecto, todos pagamos. Pero un decir Dios te pide que te pide. Que te pide que Dios te pide que te pide. Que te pide que te pide. Por eso hay un canto que dice chatabajá. Con mucha abeja que Dios es muy bueno. Por eso vale la pena que abajara a Dios. Por eso vale la pena que han de esperar en sus promesas. ¿Qué tal si hay un cuargo? Pach mi lugar, cómprate. Encierra tus ojos ahí donde estás. Te amo, Dios. Te amo, Dios. De tu amor nunca igual. Ni existiré. Tus manos están. Desde el momento que despierto Hasta que anochecer Y yo cantaré La verdad Diga Dios En mi vida ha sido buena En mi vida ha sido Eso canta En mi vida ha sido Ya, ya, bien Con mi ser nunca me viene Y yo cantaré La verdad Una vez más cántalo con todas tus fuerzas En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido En mi vida ha sido Tan, tan bien Con mi ser nunca me viene Y yo cantaré ¿Qué tal? Nunca, nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en sus promesas A tu yungt, por Dios A tu yungt, por Dios A tu yungt, por Dios Ya, con la otra lugar Usa tus manos Dígale, poderoso Tú has estado a mi lado, Señor Y yo cantaré Y yo cantaré Cada día, papá Y yo cantaré Y yo cantaré Nunca, 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 nunca Cristo me ha dejado Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en sus promesas Nunca, 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 nunca Él ha sido fiel en sus promesas Él ha sido fiel en sus promesas Él me guardará En el tiempo alegre Él me guardará 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 Llename, llename, llename con tu poder Llename, llename, llename con tu poder ¡Bautízame! 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 ¡Bautizado quiero ser en tu viña Trabaja! ¡Bautízame! ¡Bautízame! ¡Yo no quiero ser Señor! ¡En tu viña Trabaja! ¡Llename! ¡Llename! ¡Llename tu poder! ¡Llename tu poder! ¡Llename tu poder! Él está dispuesto para llenarte Él está dispuesto para consolarte Habla, 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 habla Habla, 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 hab ¡Suscríbete! 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 Tú eres mi amigo, suena a mí Espíritu Santo, ayúdame, te pido 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 ¿Por qué no te llaman? ¿Por qué Silas no sirve? ¿Que Al-Jalo Narumbl? ¿Que Al-Jalo Narumbl? ¿Que Al-Jalo Narumbl? ¡Gracias! 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 Muchas cuentas llevo a mi sal Si pagar pudiera, tuviera Eso Le haría todo mi ser Quiere dar, quiere dar No tengo que Enrique todas las cosas Mi vida Mi vida Solo mi ser Mi corazón Quiero ofrecer No tengo que No tengo que No tengo que No tengo que Si eres Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Oh, hermana Deja que Se mueve Se mueve Alza tu voz Se cho Señor 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 Deja que Se mueve Se mueve ¡Saname! 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 ¡Eso te habéis! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, chica, chiquirá! ¡China, china, china! ¡China, china! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saname! 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 ¡Confiesalo! ¡Saname! 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 Máte por Zandik, fóreo de Jesús Máte por Zandik, fóreo de Jesús Máte por Zandik, fóreo de Jesús Aunque vaya bien, jodió de Jesús Aunque no hay problema, jodió de Jesús Aunque vaya bien, jodió de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Máte por Zandik Espíritu Santo 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 ¡Viene a mi papá! 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 Libertad, libertad, libertad Se rompe las caderas, se rompe las caderas Se rompe las caderas, se rompe las caderas Se rompe las caderas, WordPress, que pens challenging HBLEM tutorial Un poquito íbamos Villar Los páng physiological Más, más y más Más, más y más Más, más y más Ahí está el cuello Ahí está el cuello Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Más, más y más 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 Vístete, vístete de esa armadura de Dios Vístete, 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 vístete Él te quiere transformar Él te quiere ministrar Más 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 Que hay un lugar preparado En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi madre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Que tiene que haber perdido la madre de Ze Vocês Amén. Amén.